La de Ceuta Fútbol Club presentó a sus cuatro incorporaciones foráneas que tratarán de subir el nivel del equipo y llevarlo hasta el playoff de ascenso. El portero Iván Villanueva, el mediocentro Dani Echedo, el central Víctor González y el delantero Javi Navarro son los cuatro fichajes que se presentaron acompañados por el director deportivo Najim, además del presidente de la entidad, lo ha ejamido. Najim hizo la presentación oficial de los cuatro jugadores y además habló de la posibilidad de mantener la plantilla abierta hasta el cierre del mercado. Tenemos la suerte de que en esta categoría hasta fin de año o el 31 de enero, no sé, seguramente, no se cierre al mercado. Entonces, si hay alguna opción de poder mejorar la plantilla, lo vamos a hacer. Pero sí que estamos contentos con lo que tenemos hasta ahora, con las nuevas incorporaciones que van a dar ese salto de calidad que necesitaba el equipo y esperar que el domingo empiece a rodar el balón y disfrutar. Igualmente habló sobre la vuelta de Corrales, una vez que termine su formación laboral. Sí, la idea es que cuando Corrales vuelva contemos con él. Él ahora se está labrando su futuro en la vida militar, pero sí que es un jugador de un altísimo nivel y es uno de los más importantes de la plantilla de estos años atrás y queremos contar con él. La aceptación de la campaña de abonos fue otro de los temas que trató el director deportivo. La gente está respondiendo a la necesidad del apoyo que necesitamos de la afición y esperemos nosotros darles la compensación de ganar partidos, de jugar bien al fútbol y que la gente durante dos horas vaya a ver al equipo de su ciudad y disfrute. Y para terminar habló sobre el debut liguero de este fin de semana ante el San Roque. A ver, las sensaciones son muy buenas. El equipo está trabajando bastante bien, los chicos están trabajando duro, están en dobles sesiones, trabajo de gimnasio, trabajo de resistencia, de fuerza. Los dos partidos que hemos jugado contra el Mogoletetuan se ha competido bastante bien con el equipo titular y estamos ilusionados. La verdad es que las sensaciones son buenas. Ahora pues a competir, a competir con humildad y partido a partido. Los jugadores, por su parte, comentaron los pormenores de sus fichajes y hablaron del futuro del equipo para esta temporada. El delantero Javi Navarro vuelve a Ceuta después de estar ausente varias temporadas y lo hace con toda la ilusión del mundo. Sí, se dieron una serie de circunstancias hace poco en las que un amigo íntimo de aquí, Emilio, comentó en la ciudad si podía hacerse mi fichaje y bueno, gente cercana del club lo comentó con Najín y con el Presi y bueno, después de las referencias que me dieron, gente con la que coincidí aquí también, me llamaron algunos, Carlos Uruguay me insistió en el trabajo de Najín, el Presi, el trabajo del míster y bueno, sabemos que es un trabajo en el que tenemos que insistir en estar arriba, ir partido a partido, las cosas se están haciendo bien, me presentaron un proyecto tanto humano como deportivo de altas condiciones en tercera división y decidí que era lo mejor venir y retornar aquí porque también pues me siento muy querido. Dani Echedo tendrá una segunda oportunidad en la ciudad y esta vez no quiere desaprovecharla. Yo voy a seguir jugando mi fútbol como sabe y vino muy ilusionado por el proyecto que me ha contado el presidente y todo y la temporada que creo que estuve aquí con el Lobera con tantas circunstancias y problemas, creo que hemos luchado al final y nada. Yo siempre voy a dar mi 100% y creo que vino aquí por el fútbol y para intentar ayudar al equipo a llegar lo más alto posible. El portero Iván Villanueva peleará el puesto de titular con Pablo Antón. Ambos serán los dos guardametas del equipo. Creo que los dos estamos trabajando bien y nada, vamos a competir por un puesto y nada, quien juegue es el mejor. Por último el central Víctor González será uno de los referentes del equipo y comentó la decisión de jugar en el Ceuta después de estar varios años en categorías superiores. Pues bueno, la verdad que el Ceuta ha sido el que más empeño ha dado desde que acabó la liga pues se pusieron en contacto conmigo, le pedí un poco de tiempo porque tenía un par de cositas ahí de superior categoría, al final no salieron y bueno, tras hablar varias veces con Najín, Luay y el Mixte en Asegosa pues vi el mejor proyecto y me decidí rápido y bueno, aquí estoy para sumar y para intentar que el Ceuta quede arriba y vuelva donde se merece y donde ha estado estos últimos años atrás. Gracias. 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 Gracias.